¿Qué es SCUDO? Bueno, pues SCUDO es una plataforma digital que hemos desarrollado desde Certis, basada en blockchain, que está diseñada para almacenar y compartir con terceros credenciales generadas por las autoridades sanitarias con base a identidad digital. Está desarrollada en colaboración con una empresa de Córdoba que se llama WeAllice y con el responsable de salud de Alastria, que es una asociación española que promueve proyectos de blockchain. Bueno, pues la verdad es que de muchas maneras. En principio permitiría el movimiento seguro entre comunidades autónomas, permitiría el movimiento seguro entre países, obviamente permitiría fomentar el turismo y reactivar rápidamente las actividades en espacios con gran afluencia de público y además no solo en el ámbito de las fronteras españolas, sino aportando compatibilidad con el pasaporte verde de la Unión Europea, con lo que se llama el Green Card, y con la integración, con la pasarela de la Unión Europea, que estará disponible, se supone que va a lo largo del mes de junio, todavía no está en producción. Por lo tanto, al tener un control de si una persona ha pasado la enfermedad, si se ha puesto las dos dosis de la vacuna y ya está inmunizado, o se ha hecho una PCR en las últimas 24 horas, pues podemos, llevando los datos en el móvil, mostrarlos a cualquier agente que nos lo requiera y de esta manera garantizar una movilidad segura. Pues fundamentalmente está pensada para tres tipos de entidades. Por un lado, para la propia Administración de Salud, porque la Administración de Salud, como sabéis, tiene que generar lo que se llaman los certificados COVID de los ciudadanos. Entonces, nuestra plataforma Escudo tiene uno de los módulos que sirve para crear esa billetera que llamamos en blockchain, que permite almacenar las credenciales que se vayan generando para el ciudadano, en función de si ha pasado la enfermedad o en función de si se hace un PCR o en función de si se pone cada una de las dos vacunas o si es una vacuna que solo tiene una dosis, pues queda registrado como una credencial que puede mostrar a un externo. Está orientada también la plataforma para los ciudadanos, puesto que, al fin y al cabo, los ciudadanos son los que tienen el poder de disponer de la información de salud privada y compartirla solamente con las personas o administraciones que lo demandan y bajo el propio criterio del ciudadano. Entonces, lo que hace Escudo es que se cree esa billetera del ciudadano y que el propio ciudadano decida con quién compartir las credenciales que generan las Administraciones de Salud. Una vez que la Administración de Salud genera esa billetera electrónica y se van adjuntando, por así decirlo, credenciales verificables, es el ciudadano el que lleva en su móvil a través de un código QR la información que puede compartir con un aeropuerto, con un teatro cuando entra en una obra, en un estadio para ver un partido de fútbol, por ejemplo. Por lo tanto, el tercer agente importante para el que está pensado la plataforma son las propias entidades del sector turístico, del sector transporte, de los servicios, cualquier entidad que gestione una alta influencia de público y que quiera mantener la distancia de seguridad y que todas las personas que entren en ese entorno cerrado pues lo hagan con la total seguridad. Bueno, pues a ver, probablemente lo más importante es, como se suele decir, empoderar al ciudadano para que él sea el que tiene el control de sus datos. Al final, lo que buscamos es diseñar una plataforma que sea fácil de usar, que sea segura, que sea con acceso confidencial, que permita de manera inherente a la tecnología. Sabéis que la tecnología blockchain es altamente segura porque la información viaja cifrada, los datos de salud no viajen como tal, lo que viaja es una codificación hash de la información y lo más importante es que además de poder disponer de tus propias credenciales, también puedes generar credenciales para tus familiares, para tus hijos. Y os pongo un ejemplo. Por ejemplo, imaginaros que hacemos un proceso de vacunación para una persona que se pone una vacuna en una comunidad autónoma y por el modelo de vacuna que es, necesita dos dosis y la segunda dosis se encuentra de vacaciones y quiere realizarla en otra comunidad autónoma. Entonces, si esto lo hiciéramos sin un proyecto tipo escudo, pues la propia administración tendría que integrar sus datos a nivel local, porque sabéis que la competencia de salud la tienen las comunidades autónomas. Entonces, por ejemplo, la comunidad autónoma del principio de Asturias tendría que integrar la información con la comunidad autónoma de Andalucía. Y eso a nivel tecnológico no es nada sencillo. Entonces, de esta manera se consigue que la credencial de la primera vacuna que yo me pongo en Asturias va guardada, generada por la administración y guardada en el wallet de mi teléfono móvil, me genera en ese código QR y cuando yo me voy a Andalucía y estoy de vacaciones, la administración del Servicio Andaluz de Salud genera esa segunda credencial, valida la primera y me complementa con la segunda dosis de la misma vacuna para que no haya errores con la vacuna y que no haya ningún inconveniente desde un punto de vista del error humano, con lo cual es una ventaja muy importante. Pues sí, la verdad es que hay un montón de iniciativas. A ver, probablemente una de las más importantes es la iniciativa que llamamos americano-inglesa, que es la Good Health Pass, que reúne a más de una veintena de grandes empresas y grandes consultoras que está evaluando blockchain como infraestructura de base para desarrollar un modelo universal de pasaporte válido para cualquier país. Es la iniciativa probablemente más interesante y en Europa, más a nivel local, hay otra iniciativa muy relevante que está liderando ahora mismo Alemania a través de una licitación que sacaron y que ganó un consorcio de dos empresas, una de ellas alemana, por un valor de 3,2 millones de euros que implementa el Green Pass de la Unión Europea en base a tecnología blockchain. Es el primer país europeo que realiza la apuesta por la tecnología. Además, complementar la información con que Europa, a través de la Unión Europea, está desarrollando, a través de la infraestructura de la red EPSI, una serie de proyectos de base para que cualquier empresa que quiera implementar servicios en base a blockchain lo pueda realizar. Con lo cual, es una manera de promover la tecnología muy interesante. Y luego, por otro lado, a principios del mes de junio, la primera semana concretamente, hace nada, EIDAS, que es un poco el estándar europeo de firma digital y de identidad digital, aprueba un borrador muy, muy relevante en lo que concierne a la tecnología blockchain para validar y dar soporte legal a la aprobación del uso de esta tecnología de la cadena de bloques para generar carteras digitales o monederos digitales, por entendérmelo así, que faciliten un acceso fácil y seguro a los distintos servicios, tanto públicos y privados, bajo el control total. Pensado para el ámbito sanitario, pero también pensado para el ámbito público, para las gestiones administrativas, para tratar de minimizar el número de credenciales que llevamos todas las personas con nosotros, el DNI físico, nuestro carnet de conducir, nuestra tarjeta sanitaria, etcétera, etcétera. El objetivo es tratar de quitar todas esas tarjetas de plástico y llevarlas digitalizadas con seguridad. Y por último, y ya remando para casa, y CERTIS está apostando por la tecnología en un proyecto vinculado al control de la vacunación desarrollado en las islas de Cabo Verde. En un proyecto de desarrollo muy amplio que lo que permite es integrar la información de certificados que se generan a través del Ministerio de Saúde de allí de las islas y que lo que quiere es controlar en los aeropuertos de las islas el control con seguridad de turistas que vengan de fuera y luego también muy importante en este caso involucra al sector turístico a los hoteles para que todos los hoteles puedan validar con ese tercer módulo que yo comentaba antes de la herramienta que permite mostrarle el código QR cuando llegas al hotel para que ellos validen que tienes las dos dosis que has pasado la enfermedad o que tienes una PCR realizada en las últimas 24 horas. Es un proyecto del Banco Mundial con una financiación bastante importante que ahora ya está vamos a decir en una fase de preentrega ya tenemos el diseño de la aplicación y estamos a punto de ponerlo en producción. Pues la verdad es que esto es un proyecto que tiene un horizonte súper amplio ¿por qué? Porque al final las administraciones de salud están constantemente añadiendo por un lado nuevas vacunas por otro lado están saliendo nuevas cepas que como consecuencia tendrán el desarrollo de nuevas modalidades de vacunas con lo cual estaremos constantemente teniendo que volver a poner variantes de vacunas que deberán estar controladas digitalmente que deberemos de garantizar que las tenemos puestas y actualizadas para poder seguir viajando con lo cual esto va a estar en constante evolución. El paso que damos nosotros con el proyecto de escudo es crear un primer proyecto en España que esté basado en la SSID que es la identidad digital autogestionada ¿esto qué quiere decir? Pues que cualquier persona como comentaba antes va a disponer de una identidad digital una especie de identificador único ante terceros que empezaremos controlando como estamos haciendo ahora si hemos pasado la vacuna y todo lo que tiene que ver con el COVID pero a medio plazo lo que queremos es que esto suponga poder tener credenciales de todas las vacunas que se pone una persona a lo largo de su vida incluidas las vacunas de la infancia que puedas incluso integrar PCRs realizadas en laboratorios privados o pruebas realizadas incluso en entidades privadas no solo pruebas realizadas en la administración pública que puedas acceder a tus datos de salud lo que se llama la carpeta de salud o la historia clínica electrónica con el solo hecho de llevar una credencial de acceso a la misma sin necesidad de un DNI electrónico o un certificado digital que son administrativamente un poco más conseguidos de gestionar y que las personas la verdad que piensan que es un gran problema una gran barrera de acceso a los datos de salud y luego hay un montón de posibles desarrollos a medida que se pueden realizar con base a la identidad digital y se me ocurre por ejemplo pues el control de la dosis de radiación que recibe una persona a lo largo de su vida uno de los grandes problemas que está poniendo encima de la mesa la Unión Europea es que todas las personas cuando se hacen una radiografía o se hacen una imagen clínica el problema que tienen es que poco a poco van o vamos interiorizando una serie de radiaciones en nuestro cuerpo humano y esa radiación puede llegar a ser cancerígena entonces lo que está pidiendo la Unión Europea a todos los países es que se vaya registrando la dosis de radiación que recibe una persona cuando realiza un TAC o una resonancia o una radiografía a lo largo de su vida entonces tecnología como la de blockchain podría generar una credencial de cada vez que te pones una prueba asociada a la dosis de radiación que estás sufriendo entre comillas y eso hacerlo cada vez que tienes una interacción con un servicio de salud y una imagen clínica de tal manera que cuando llegues a tener una dosis de radiación suficientemente alta se te avise que no es el mejor momento para realizar esa imagen y que se espere un poco más de tiempo por motivos de seguridad y este es solo un ejemplo pero podríamos poner otros ejemplos como poder llevar en la billetera tu certificado sanguíneo por ejemplo o incluso tareas más orientadas no solamente a salud sino funcionalidades vinculadas a la propia administración por ejemplo llevar las titulaciones académicas que tienes con respecto a tu vida de estudios poder mostrarle a la administración que tienes determinados títulos que tienes un posgrado que tienes un máster o que tienes una determinada situación profesional de cara a que te puedan dar una subvención o cuáles son tus datos bancarios para el pago de un ERTE por ejemplo que eso hay que certificarlo entonces esta identidad electrónica nos permite incluso gestionar registros jurídicos registros policiales de antecedentes penales de cara a minimizar en lo posible la tramitación presencial vamos totalmente es así la tecnología en la que está planteada es muy disruptiva llevamos muchos años trabajando en ella pero todavía hay pocos casos de uso al menos en España entonces parece que ahora con la nueva reglamentación de Europa y con la infraestructura que está poniendo Europa la red EPSI para desarrollar proyectos de este tipo pues este proyecto por ejemplo que nosotros hemos desarrollado en Cabo Verde o el propio escudo que hemos desarrollado como desarrollo a medida del proyecto de Cabo Verde para España serán un poco punta de lanza de proyectos de este tipo tanto en el hábito de la salud como en el hábito sobre todo de las administraciones públicas en el hábito de la salud